A mí en particularmente preocupante una cuestión, es que Esquerra se lo va a poner muy fácil a Sánchez, porque a Esquerra lo que le interesa es que salga Sánchez, es lo que quieren. Entonces lo va a poner de momento, digo, para la investidura, luego no, luego le va a complicar la vida de una forma brutal, porque la legislatura, suponiendo que haya alguna legislatura y que se supere un año o dos, en fin, que pueda ser un gobierno que dure más de uno o dos años porque saque adelante los presupuestos, yo creo que ahí se lo van a complicar mucho, pero la investidura, bajo mi punto de vista, a ellos lo que les interesa es que salga Sánchez. ¿Por qué? Pues porque en otro escenario sería una posibilidad que en este momento no está contemplada, pero que bueno, ya se empieza a hablar de la posibilidad de que podría haber otros movimientos, acercamiento a Ciudadanos, PP, etc. Y eso no le interesa para nada. Es decir, un gobierno en el que pudiera haber tres patas de lo que se denomina el constitucionalismo, eso a Esquerra, a los Puigdemontes, pero particularmente a Esquerra y a Aurelio Junqueras, no les interesa nada. Y por tanto ellos lo que quieren es que salga y, bajo mi punto de vista, se lo van a poner fácil. Es decir, han exigido esta reunión para quedar bien ante los suyos, pero a partir de ahí ellos lo que tienen es directamente que abstenerse, sin más, se abstenen. Y ya tienen un gobierno del señor Sánchez con Iglesias, con Podemos, sobre todo con Podemos en el gobierno, que es un partido que está muy en afinidad con muchas de las cuestiones que está planteando Esquerra Republicana. Por tanto, yo creo que por desgracia será, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, pero por desgracia será bastante factible y fácil que este gobierno salga adelante y entonces es cuando tendremos la problemática, porque esto, la declaración del otro día, será algo continuo. No se van a quedar quietos en todas las cosas porque quieren tener elecciones en Cataluña.